Hey que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a hacerle review al nuevo personaje porque no hay otra manera de llamarlo, nuevo personaje barra uniforme de Miss Marvel Kamakala Khan entonces si quieren saber que tanto mejora este uniforme, que ya les digo que es un 100% y ni siquiera lo he probado los invito a que vean todo el video, y dicho eso, comencemos Bien, yo sé que todos extrañaban mi cuenta, entonces como de todas formas no le preguntan a nadie si me iba a prestar cuenta pues decidí traer la review por mi mismo, entonces les voy a enseñar mis cromos super chetados tenemos por aquí 26 de recarga, 29 todos los ataques, 21 físico y 21 de energía bastante buenos cromos que tengo y me cargo, tenemos por aquí a Miss Marvel Kamakala Khan puesto 4119 en nivel mundial, estaba en un top más abajo, estaba en el 3000 y ferias unas horas pero bueno, ya veo que la están empezando a mejorar llevo 3 días y tengo el 25% del potencial, entonces no la pude mejorar más ni modo, lo siento tenemos por aquí, la recarga al máximo y absolutamente nada más tenemos combat inhumano, mujer, super héroe, curación, aumento por ciento en la recuperación y tenemos fuerte tenemos por aquí el equipo del personaje, tenemos uno que otro y Uru me acabo de dar cuenta que ahí me faltó algo no sé ni qué fue, aquí tenemos recarga de habilidad tenemos todas las habilidades en más 6, la verdad invertí unos milloncitos para prepararla para review tenemos el tier 2, se aplica a ti el daño de la habilidad de aumento en 30 y la adicional en 25 es una mierda el tier 2 y potencia el efecto de la habilidad curación acelerada tenemos por aquí la habilidad número 1 que no hace nada la habilidad número 2 que tiene aturdimiento la habilidad número 3 que tiene aturdimiento con fractura tenemos el 50% de aumento en probabilidad de recuperación que no entiendo si te vas a recuperar o tienes no sé qué o tienes un 50% de que si te recuperas o que no te recuperas y aparte tienes protección de impactos por 8 segundos más todos los ataques y defensas en 25% tenemos la habilidad número 4 daño de conmoción, reducción de 5% en todas las defensas acumulables hasta el 50% con ignora inmunidad y nos da inmunidad a todo el daño por 5 segundos y tenemos la habilidad número 5 que tiene aturdimiento con reducción del 10% en todas las defensas acumulables hasta el 50% con ignora inmunidad y aumenta todos los ataques y defensas en 35% aparte tenemos la pasiva probabilidad de activación al tener menos del 50% de vida se aplica a ti 30% de recuperación de vida y tenemos el liderazgo que es una mierda que es 45% aumento en la defensa física tenemos puesto tipo 0 tenemos ojo de halcón tenemos por aquí un PC con índice crítico con aumento del daño del 140% y como no tengo vigos pues el uniforme está el normal que bueno, aquí les va a estar apareciendo en la pantalla voy a buscarlo porque ya lo habían publicado los uniformes que pide para que la suban yo en este caso como ni siquiera lo he probado simplemente compré el uniforme si vale la pena ya lo mejoraré con calmita y salivita pero que nos da el uniforme 15% de aumento en todos los ataques 30% de aumento en la vida super armadura con todas las defensas si lo comparamos con el otro uniforme que es una basura que por cierto no tengo aplica a ti 20% de aumento de vida y todas las velocidades o sea es una basura aparte la hacía velocista y otra vez regresa a ser combatiente entonces nuevo personaje el primer uniforme que pide es el de sentinela de Nimrod entonces pues bueno no lo tengo entonces menos ganas me dan de mejorarlo para que comparemos porque les digo que es un nuevo personaje vamos a meterla sin uniforme fase 10 de misión dimensional va a hacer daño porque la fase 10 es demasiado sencilla igual y se la logra pasar igual y no no lo sé la verdad es que este personaje es realmente una tremenda burla es realmente horrible no tiene nada creo que apenas aturde a los enemigos y ya con eso sería todo no tiene nada de protección nada de iframe no sé por qué sigue viva en una fase 11 ya se hubiera muerto pero es que quiero que vean las habilidades del personaje y la razón del por qué deja de hacer las fases 10 de misión dimensional cualquier personaje parece ser que se lo quiere pasar entonces es un poco falta de respeto eso deberían de morirse como se morían antes así que pues bueno ya vamos a llegar con el jefe yo creo que si llegamos al ritmo que lleva yo creo que si llegamos independientemente de ser tan basura yo creo que si llegamos está nada de llegar se recupera también o sea la pasiva no se la tocaron para nada llegamos contra Maximus se pasará Maximus o no se lo pasará estamos a diferencia de clase pero aturde entonces por el aturdimiento puede ganar tiempo ok vamos ahí estamos ya casi cerca ok creo que no hace ni falta que les diga nada y como puedo jurarles que la fase número 10 me la voy a pasar viene la fase número 11 que dudo que se la pueda pasar aquí estamos a la inversa en la otra pensaba que se lo podía pasar pero en esta no creo que se lo pueda pasar pero bueno vean la diferencia del personaje comenzamos porque todas las habilidades tienen diferencia a comparación de lo que teníamos anteriormente agradezco también por eso decidí comprarle el uniforme porque es un personaje nuevo entonces de ser una caquita pues mínimo una fase 11 parece ser que ya les está haciendo daño aunque les digo que no creo que se lo pueda pasar no confío en ella la verdad ya estoy empezando a dudar de a ver si valía la pena comprarle el uniforme o no no es cierto es broma también sé que vale la pena porque Black Ball la potencia Medusa la potencia bueno no sé si Medusa no me acuerdo no me acuerdo si Medusa también potenciaba solamente a los inhumanos pero de momento el liderazgo de Black Ball Black Ball le funciona bien dime tú cuando voy a combinar a esta chica con Black Ball ni yo lo sé pero pues bueno fue lo único que me dijo Dragón cómpralo porque funciona con Black Ball así que pues bueno diferencias hay ¿cuáles? todas si de verdad no notas ninguna diferencia amigos pues límpiate los lentes o ve al doctor o algo porque es es súper diferente ya desde que ven que el personaje tiene un poco de iframe al momento de moverse desde que aumenta sus ataques desde que tiene reducción de defensas ya te das cuenta de que el personaje ya sirve para algo antes no servía más que para aturdir enemigos y ahorita ya una fase 11 que les puedo jurar que no se la va a pasar ya llegó contra el jefe literalmente mata a este bicho y llega contra el jefe aparte es un mal día para ella porque estamos contra puro detonante ah cha yo creí que ya iba a llegar pero no le falta le falta la verdad un poco de daño también es que la equipación que le puse que bueno para no confiar en el personaje yo digo que le equipe decentemente ya llegamos contra el jefe del piso que si se lo pasa la verdad mira con que le llegue a un cuarto de vida yo estoy contento porque estamos a contraclase en una fase 11 que las fases 11 son complicadas ya me hubiera gustado a mi que le cambiaran también el efecto del tier 2 es que por ejemplo el efecto del tier 2 es realmente horrible si se lo hubieran mejorado con el uniforme ya sería una ganga pero el tier 2 es fatal de hecho que mal que no nos dejaron probar este uniforme en la beta porque si no lo hubiera dicho desde ese momento y me vuelvo algo similar con el de Iceman que por cierto si alguien se va a comprar el uniforme de Iceman por favor que me lo deje en los comentarios o me mande mensaje por face para este como se dice para que me lo presten para hacer review porque yo creo que va a ser algo similar ya se fijan no nos está haciendo absolutamente nada Maximus lo que nos están haciendo daño son los bichos que saca de alguna manera porque es aturdido y ya tiene sabe que con la habilidad 3 que de recuperación pero obviamente no se va a recuperar porque hashtag juego automático pero pues mira ya logró la meta que le había puesto llegar a un cuarto de vida del enemigo ya casi llega a la mitad igual si se tarda 10 minutos posiblemente lo verán a la cámara rápida a ver que pasa vaya eso realmente fue bastante repugnante no sé ni cuánto tiempo estuve aquí definitivamente confirmo que eso lo vieron en cámara rápida 6 minutos dios santo que es esta mierda viendo lo que acabo de ver da la casualidad de que acabo de grabar en este mismo día Tain Tain si no han visto el video no sé cuál van a ver primero posiblemente vean primero el video primero vean este video por el tema de que es un informe más reciente y luego van a dar el de Tain pero si yo subí el de Tain se los voy a dejar aquí en una tarjeta para que lo vayan a ver pero bueno yo creo que va a ser algo similar esta Tain que va a funcionar para conquista vamos a ver qué puede hacer la Miskamalaka Makamakala pues se hace daño en jefe ¿por qué no hacía daño en la misión 11? se me hace raro yo pensaba que no iba a hacer daño pero si hace daño ¿por qué? no entiendo ¿por qué para el jefe si funciona? bueno sé que tenemos un liderazgo tremendamente bestia pero a ver al cine a ver le subí 5 fases para hacer un nivel 60 poco equipado sé que tenemos un liderazgo muy bestia pero yo no esperaba que fuera a ser el daño que estamos haciendo ahorita entonces vamos a ver qué logramos hacer aquí en una fase 15 yo creo que ya en la fase 15 estamos más equilibrados entonces también recuerden que tiene doble habilidad de potenciar de todos los ataques con la habilidad 3 y luego nuevamente con la habilidad número 5 gana todos los ataques no sé si sean dos buffos que se van a poner al mismo tiempo la verdad no tengo ni idea sabemos que al tener menos del 50% de vida tiene esta bonificación de curarse estilo quien era así que se iba a morir y luego se recuperaba Deadpool quizás Hulk también tiene esa misma bonificación entonces miren al menos con este equipo está funcionando bien entonces creo que me adelanté en el tema del jefe tal vez bien equipada si va a funcionar para fases muy altas de medianoche lo cual diría que está bien lo que si no tiene liderazgo no le podemos poner a White Fox de potencia pero podemos meterla a mil y otros potenciadores que tenemos la fase 15 se la hizo bien bueno no me voy con tan mal sabor de boca la verdad y pues bueno amigos aquí voy dejando este video espero que les haya gustado si es así recuerden dejar un gran like dejen manotas en los comentarios y llevarlo hasta acá y se los voy a agradecer y recordarles que pueden suscribirse si aún no lo están activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba algún video nuevo o esté en directo y también recordarles que pueden dejar un gran like no sé si ya lo dije pero dejen un gran like y tienen mis redes sociales en la descripción los invito a que me sigan y pues nada esto será todo por este video así que nos vemos hasta la próxima adiós y yo cara de pillo saludos 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 vi 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 fin de la transmisión saludos 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 saludos